Comenzamos la subida hacia la Poza del Saltón, de aquí al río Las Lajas. ¡Pablito! Hola, hola. ¿Dónde vamos pues? Vamos hacia arriba. ¿Vamos pues? A Matascala. Sí, queremos mostrarles un espectacular panorama que está aquí al lado de arriba del río. Bueno, hay una caída de agua bastante prolongada. Está muy bonito. Ahorita van a ver de qué le estamos hablando. Hay dos pozas. La primera es un poco mediana, pero la segunda, bueno, es decir, la primera que está viniendo de arriba para abajo, está bastante grande. Entonces, ¿Ya agarraste algo, Carlos? Miren. Este río tiene pescado. Este río tiene una pescada muy grande, pero ahí ya había una pescada muy grande. Sí, pero ahí ya había una pescada. Allá se cortó una pescada muy grande. Pero aquí dudo que agarramos, porque aquí está transparente el agua. Vamos a ver. Vamos a caminar con un poco de precaución, porque hay piedras flojas. Todo lo que es esta, bajada de agua, miren, allí van unos, esos no son chimbolos, son pescados ya, son grandes. Entonces, este río está decorado con bastante vegetación a los lados. Miren, tiene unos paredones a cada lado bastante prolongados. Miren nada más, y allá viene la gente. Vamos a ver si logramos llegar a donde está la poza del saltón, amigos. Es la poza más espectacular de este río, aunque quiero comentarles que, pues no hemos ido a donde nace el río este. Posiblemente en alguna otra ocasión les mostremos donde es que nace. Porque allá cuando cruzamos la calle, que les quiero decir, pues pasamos sobre el río, pero allá arriba solamente es quebrada y no hay nada. No hay agua, pues. Eso es lo que trato de decirles. No hay agua, simplemente la quebrada sí pasa, pero sin agua. Como que fuera una clase, una especie de río subterráneo que hay. Y así es la cosa. La vez anterior que venimos acá, tratábamos de mostrarles la poza esta, pero estaba bastante lleno de personas. Porque a pesar de que el ingreso de este río está bastante, no es fácil pues, quiero decirles que las personas vienen aquí a deleitarse en estas pozas cristalinas, de agua cristalina, que nombre, que calidad. Acaban de ver allá donde andábamos sacando la planta esta verde, que pues hemos trabajado tres horas duramente retirando la planta verde, esta la ninfa, para que los pescados pues tengan donde agarrar la planta verde. Y ya está el oxígeno, miren aquí está la primera, tenemos las dos pozas aquí a la vista, la primera acá enseguida. La primera está acá enseguida y la próxima, que es la más grande, está allá arriba. Pero para ir la que está arriba vamos a dar la vuelta, por aquel lado, vamos a pasar allá. Sí, hay que caminar para aquel lado. Igual, si queremos pescar, nos sale mejor pescar del lado de arriba, para tirar el anzuelo a lo hondo. Aquí hay que tener bastante cuidado porque estas piedras están lisas. Están con cuidado ahí. Mira que cristalina está estas aguas ahí. Esta poza solo por ahí, ya me cubre, allá está bien honda. Esta poza está bien honda. Si. 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 Y por aquí por este lado donde cae el chorro de agua, posiblemente tenga más. Posiblemente tenga más. Pero aquí hay camarón también. Hay camarón del grande. Es posible que podamos agarrar un pescado espectacular aquí. Miren. Ya estamos acá. La subida al saltón, señores. Aquí si uno se puede tirar sin miedo porque está hondo. Pero. Pasando de esto. Vamos a subir a la poza más grande. Una poza espectacular, pero la otra que está ahí arriba tiene el doble de grande de esta. Vamos a continuar. Cuando vengamos de regreso vamos a pescar aquí. Ahorita lo que queremos es mostrarles el saltón. Una poza de que hay que tenerle bastante respeto. Es a esta que venimos llegando. Increíbles aguas. Abundante. Cristalina. Bastante misteriosa. Y de mucho respeto, señores. Y valor. La poza del saltón. No hay nada más. Aquí no hay tales. Hay que. Si se va a meter en esta poza. Tiene que saber nadar. Porque. De esta poza sí. Aquí miren. A un lado aquí. Por donde estoy señalando. Ya mide aproximadamente 3 metros de hondo aquí. Entonces. Aquí hay peces grandes. Aquí hay pescados grandes. Pero también puede que tenga algún resumidero. Por eso no es muy. Recomendable meterse. ¿Verdad? La seguridad ante todo. Y pues. La imponencia y majestuosidad de esta cascada. Está muy bonita amigos. Miren nada más. Y si tenemos entendido. Es que esa agua. Es un vertiente de arriba. Sí pues. Y que es subterráneo. Ahorita miren. Yo tengo sed. Y voy a tomar agua allá. Miren. Allá cae la agua. Nacida. Allá voy a tomar agua. Bajo de una roca. Bajo de una roca. Bajo de una roca. Bajo de una roca. Bajo de una roca donde sale. ¿Verdad? Sí. Por ahí voy a tomar agua. Pero vamos a intentar pescar aquí. Ya estamos acá intentando agarrar algo. Ojalá y pues sí podamos. Porque esta posa es demasiado profunda la verdad. Yo no sé si voy a agarrar. Aquí está Saray también con su suelo. Y Carlos alistando el de él. Y ahí va Pablir y el papá de Saray con la atarraya. ¿A probar Pablo? Sí. Yo no te voy a llenar. Pero ahí está bien hondo vos. Sí, vamos a traer un suelo. Miren que allá donde andaba Pablo tomando agua nace agua. Miren, allá andaba Pablo tomando agua. Ya vamos a ver. Ahí voy a ir a tomar agua dentro de un momento. Miren como nace el agüita. Miren nada más. Ahí está de donde nace. Agua calientita, buena para tomar. Miren. Y nosotros estamos aquí. Esperando que agarrara algo. Yo me iba, me siento asoleado ya. Pero aquí andamos. Ya nos dimos varios chapuzones de agua sacando la ninfa. Y pues andamos aquí esperando poder agarrar algo. Hasta hinchado me siento de la cara por el sol. La presión del sol que ejerce, sí. ¿No entiendes que la presión del sol vos, Erick? No. ¿Por eso? No, por eso. Sí, no, yo sí sentí. Pero ya es rato, pero ahorita ya bajó. Pero vamos a ver, ojalá y podemos agarrar algo. Porque ahorita estamos en proceso todavía. Ahorita vamos a ver cuánto agarramos. Ajá. No hay más competencia. No. Yo agarré uno, pero se me fue. Allá a la orilla vas a tirar vos? No, yo no hice eso. Ahí aquí está bueno que hubiera el camino ahí para arriba, va? No, para no bajar para abajo. Ajá. Ahí viene. Ahí viene. Llegamos, pues, el lazo ahí está. También. Mira, oye, el lazo allá lo dejamos. Allá abajo lo dejamos. Pero allá vamos a pasar llevando el lazo que ya teníamos. Allá, porque... No sirve. Te dejaron encarnada. Te dejaron encarnada, Carl? Sí, ni terminé de arreglar. Es el chimbolito, es vos. Son esas plateadas. Plateaditas. Ajá. Pero si no, yo lo tengo hasta allá. Sí, profesional. Ahora está. Mira. Estoy esperando a ver. Ojalá y... Y pique algo porque está jodido. Ya hizo su tiro, Pablo. Vamos a ver si... ¿Dónde vamos a buscar? Qué suerte. Gran ceñito tenía allá. Ay, me quedo en canse. ¿Qué es lo que me he tomado? No, ¿qué es lo que acabó el agua? Ahora sí. Pero ahorita que vayamos, vamos a pasar por la tienda comprando un fresquito ahí. Este lugar se encuentra acá en San Ildefonso, amigo. Este es el río que... Ya me iba a pescar la zarahí a mí, mira. Zarahí, ya me iba a pescar, ¿ah? No. ¿Y qué le fue? Mi bola azul iba a agarrar. ¿Ah? ¿Qué le fue tu carnaval? ¿Lumbrí? Vale. Vamos a cambiar de carnaval. ¿Cambia, pues? Ahí está. Bueno, pues, vamos a ver. Ojalá y agarramos algo. Ahí está, Carlos. Con su primer tilapia, ¿eh? ¿Es tilapia, va? Sí, es tilapia, mira. Mira. Primer tilapia que acaba de sacar. ¿Lagal? Sacala afuera, sacala afuera. Yo creí que no había. Sacala afuera porque no se te va a ir. Aquí en la poza del saltón, amigo. La necesito de la ensarta. Ah, espérame. La ensarta, la ensarta. Mira, ve. Aquí está este pescadito, Carlos. Sácalo de la ensarta y poné ese de primero. Porque si no... No, no, no. Porque ese se le puede ir la galla y va a quedar en el aire aquel. Ajá. Ven y a ver, Frank. El que agarró a Carlos ahorita. Ven y a ver. Mira. Mira, amigo. Mira que se ha pescado de verdad. Una tilapia bien sanita, ¿eh? Meme de lo que le puso. Ahí está. Vamos a ver si intentamos pejar también nosotros uno. Vamos a ver si intentamos pejar. Gracias. Vamos a ver si intentamos pejar. Gracias. 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 Ya nos estamos despidiendo de la poza el salto, ya pues nomás logré agarrar una tilapia grande y Carlos también agarró una y pues ya no picaron, no sé por qué pero ya no picaron, así que vamos a caminar ahorita para abajo de regreso.